Y tras un reportaje que presentamos el día lunes sobre el caso de dos personas que denunciaron haber sido estafadas al comprar autos cero kilómetros en un concesionario, la empresa Toyota nos ha enviado un comunicado que vamos a leer a continuación. Así es, en resumen señala que la marca, el modelo Avanza le pertenece a la marca Toyota que se fabrica en una planta de Dayatsu que pertenece al grupo Toyota y que estos vehículos se pueden ensamblar debido a la globalización en cualquier planta en el mundo. No obstante, afirma categóricamente que sus repuestos son legítimos y que rechaza las acusaciones que se han vertido por parte de las personas que hacen la denuncia. Toyota reafirma su compromiso de seguir atendiendo las inquietudes de sus clientes y de hecho asegura que los casos puntuales presentados en el reportaje ya han sido aclarados por sus concesionarios. Esperemos que sea así y que hay una solución también para los usuarios.